Muy buenos días a vos y a la audiencia. Sí, hace una semana antes del receso de Semana Santa ha cerrado la convocatoria de Yalisa Activa con 24 proyectos inscriptos. Estamos súper contentos, como todos los años, de los proyectos que se van presentando, de las ideas. Así que, bueno, estamos en esta fase nuevamente. ¿Un año récord de inscripciones, digo, de proyectos o no? El año pasado me parece que fueron un poquito más, pero siempre valoramos que es una cantidad muy buena de proyectos que nos presentan, así que estamos muy bien. Me hablabas recién antes de comenzar, ¿no? Variado, ¿no? De servicios, de productos. Sí, sí, como siempre hay una variedad de ideas y de proyectos muy lindas. Hay productivos, hay de servicios tecnológicos, así que va a tener una ardua tarea el jurado para poder seleccionarlos. Bien, ¿cuántos se van a estar seleccionando de esos 24? Bueno, este año vamos a aprobar con 15 proyectos seleccionados para acompañarlos durante todo el año. Bueno, por ahí es importante contarles a las personas, como decía Iba, que ya se cerró esa inscripción y ellos están en una etapa, estos postulantes, de que la semana que viene van a tener su primera entrevista con el jurado. Una vez que se haga la selección, se inician con una serie de talleres, una vez a la semana, todos los miércoles, a la hora de la siesta, donde ellos van trabajando, aprendiendo, e intercambiando también experiencias entre ellos mismos y con los capacitadores, que abarcan diferentes aspectos, todos relacionados con lo que es tener un emprendimiento, poder llevarlo adelante, y hacerlo crecer sobre todo, ¿no? Entonces, son unos cuantos meses de trabajo, pero muy ricos en cuanto a contenido y muy específicos que tienden a esto que decíamos. Por ahí un poco revisar desde dónde parte cada emprendimiento o proyecto y cómo hacerlo crecer y hasta dónde y cómo quieren ellos, porque es importante esto, ¿no? De cómo ellos ven su emprendimiento, ayudarlos a tomar algunas definiciones, a poder repensarlo y poder apuntar de alguna forma hacia dónde quieren ir y ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Exacto. ¿El trabajo que se realiza con esos proyectos seleccionados es igual para todos, Diego? Porque hay algunos que están en marcha, otros que son ideas, otros que son proyectos, ¿se trabaja igual con todos? Las capacitaciones son las mismas. Lo que nos parece que es súper enriquecedor es esto de que haya diferentes rubros, como decía Ivana, hay servicios, hay tecnológicos y están en distintas instancias, tal vez ellos individualmente. Pero en este compartir y experimentar y con el acompañamiento de un capacitador, si bien cada cual hace como una introspección respecto a lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, es muy rico el intercambio y que ellos, lo que se crea como comunidad de alguna forma en este grupo de personas que van a trabajar juntos a lo largo de muchos meses, entonces hay un acompañamiento, una construcción desde ese lugar también que es muy buena para ellos y la verdad que aprenden también mucho unos de otros. ¿Cuántos encuentros son, Ivana? Tenemos previsto que este año sean 22 encuentros, a veces sumamos algunos más a pedidos de ellos, según las necesidades que tiene el grupo, pero mínimo van a ser 22 encuentros. Y bueno, y como dice Eli, es un espacio en que nosotros, que los vamos acompañando durante todo el año, los vemos crecer, los vemos desde ahora, desde las entrevistas, que vemos que ellos tienen un montón de, tienen una idea y tienen un montón de interrogantes. Y después es para nosotros re gratificante verlos a fin de año, que tienen una seguridad, que validaron sus proyectos, que se encaminaron, que tienen ideas firmes en qué van a hacer, se van con un plan de acción para seguir en los próximos años. Entonces eso es fantástico para nosotros que los vamos acompañando. ¿Y qué pasa con hechos que quedan afuera? ¿Se pueden volver a inscribir? ¿Pueden volver a presentar el proyecto? Sí, sí, siempre. Nosotros en todas las convocatorias siempre invitamos a quienes han pasado en convocatorias anteriores, porque en algunos casos han quedado afuera porque ya estaban demasiado avanzados y era muy poquito lo que tenían que ajustar, entonces no daban como para que ingresen en un proceso de incubación. Otros proyectos quizás no eran viables en su momento cuando se presentaron, entonces también el jurado les hace esas devoluciones y se los invita a que otro año se vuelvan a presentar. Y nos ha pasado casos que se han, han revisado sus proyectos y se han presentado en otros años. Me parece que sobre todo se viene afianzando el programa. Es como que de alguna manera quienes vienen participando, porque también en paralelo a esto se viene formando toda una comunidad de emprendedores, porque ellos quedan todos en contacto. Nosotros generalmente, por ejemplo, el año pasado se invitó a emprendedores que habían participado de las primeras instancias y hay una cuestión, como decíamos, de intercambio entre ellos, un poco catárquica también, pero que es muy buena y ese apoyo y esa red, de alguna forma es como que también se construye una red de apoyo a esos emprendedores, porque también sabemos que el programa, además de la incubadora, hay otro montón de actividades que se van haciendo y que tienen que ver y están vinculadas. Entonces también, no sé, el año pasado se organizaron viajes a diferentes ferias, expo, además de las capacitaciones, los mate emprendedor, todo eso. Entonces también rescatar esto, esta comunidad emprendedora que de alguna forma encuentra un lugar y un espacio en donde encontrarse y a partir de ahí crecer juntos. También por ahí se conocen de diferentes rubros y terminan generando alianzas estratégicas. Uno hace una cosa, otro hace otra y mirá, nos juntamos y podemos hacer algo mejor. Por eso es muy movilizante, la verdad, y creo que sí, o por lo menos desde mi mirada es lo que creemos en el equipo de que sí, de que el balance es positivo. Para los que no se han inscrito en la incubadora, comentarles que comienzan ahora en abril los mate emprendedores que se van a hacer una vez al mes o con una frecuencia de cada dos meses. Es un espacio también muy lindo y muy catárquico donde vienen a compartir sus experiencias ya emprendedores que están afianzados.